Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Historia del Derecho, a cargo del doctor Alberto Geli Cantilo, contamos con los doctores Verónica Lescano Galardi, Sandro Laza Pallero y Darío Fabián Garacino, que nos hablarán del federalismo argentino, miradas desde la historia del derecho y la teoría del Estado. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes. El Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados tiene el honor de tener hoy una jornada sobre el federalismo argentino, miradas desde la historia del derecho y la teoría del Estado, donde van a ser expositores la doctora Verónica Lescano Galardi, el doctor Sandro Laza Pallero y el doctor Darío Fabián Garacino. El doctor Sandro Laza Pallero se va a incorporar a esta reunión virtual por Zoom a las 17.30 porque está teniendo una clase. De modo que primero la vamos a oír a la doctora Verónica Lescano que es una destacada jurista, investigadora, profesora. Ella pertenece a la cátedra del doctor Tulio Ortiz. Tiene una muy importante actuación en el Instituto Ambrosio Gioja, la facultad de Derecho. De modo que realmente, bueno, vamos a oírla y posteriormente nos hablará el doctor Darío Fabián Garacino, que también pertenece a la cátedra del doctor Tulio Ortiz y que es otra joven investigador. Realmente es muy importante para todos nosotros ver a abogados tan destacados, tan importantes y tan jóvenes, ¿no es cierto? De modo que realmente les agradecemos mucho la participación. Bueno, y le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Verónica Lescano Garacino. Gracias doctor, como siempre, es un gusto. Bueno, habla de usted las presentaciones, Darío está feliz, le dice joven y está feliz, no lo puede creer. Va a venir todos los días ahora. ¿Qué les parece? Realmente es una maravilla tener a alguien. Muy bien. Muy bien. Es mortal. Ay Dios. Bueno, le agradezco un montón al doctor Alberto Gil y Cantillo, que siempre es un placer tenerlo. Un año tuvo que pasar para volvernos a encontrar, así que mil, mil gracias y gracias a quienes están acá, al querido Carlos Trueba, que ya lo estuve mirando ahí que incendió y apagaba la luz. Andrea Pantano, José Luis Caló, gracias por estar junto con la gente del Colegio de Abogados, Adrián Cuti, Nicolás Fernández de Filpo y Daniel Maygorría, mil gracias por todo. Bueno, la finalidad... Ah, una cosa, un detalle, Darío, tenemos que hacerlo. Que en realidad, doctor, lamentablemente ya no somos más de la cata del doctor Tullio Ortiz porque se jubiló. Así que ahora, sí, estamos todos re tristes, re tristes estamos, pero bueno, ahora es el doctor Gerardo Gerlis y entonces también tenemos que darle lugar, que es un brillante investigador de la casa. La finalidad de la conferencia de hoy, que son a compartir con ustedes algunos lineamientos en torno a lo que es federalismo y en el caso concreto mío, lo que yo pensé es vincular un poco lo que es teoría del Estado y la historia del derecho argentino, que son las dos áreas donde yo me desarrollo, y pensar al federalismo desde un caso histórico, un episodio que ha tenido lugar al interior de la Universidad de Buenos Aires. El concepto básico con el que yo me voy a mover al interior de federalismo, porque Darío Garacino se va a profundizar cuáles son las bases y va a adentrarse en el universo de la teoría del Estado y del federalismo. Yo lo que voy a tomar es nada más que el concepto general que refiere a relacionar al poder en un territorio, cómo se distribuye, cómo se asienta este poder. Sabemos que nuestro Estado es federal, felizmente, y en eso pudo llegar a completar esas dos etapas del proceso histórico político de un Estado confederal hacia el Estado federal. En esta construcción que se presenta, y es una elección de vida que se hace en el siglo XIX en Argentina, cuando ya queda consolidado el Estado argentino en 1880, y a partir de 1853, que ya, si bien en contexto confederación, ya estaban las bases puestas para que el Estado alcanzara su carácter de Estado federal, lo cierto es que durante el siglo XX el Estado federal argentino ha presentado varias idas y vueltas, varios retrocesos, varias conflictivas, varias tensiones con respecto a vivenciar un Estado federal. Y principalmente el recinto que a mí me interesa trabajar es el de la educación. Educación universitaria y concretamente la Universidad de Buenos Aires. En este contexto micro, súper de introductorio, el de episodio que me interesa destacar es el que refiere al año 1945, un año bastante complejo, si lo subo a nuestro país, no solamente porque estaba en el contexto de lo que era el segundo golpe de Estado a partir de 1943, sino que la Universidad de Buenos Aires presentaba como les digo, era un escenario donde realmente en el día a día, en el cotidiano, se presentaba por parte de las autoridades qué hacer frente a esta situación institucional tan compleja. En ese contexto, en el rectorado de 1945, en cabeza de Horacio Carlos Rivarola, Horacio Rivarola lo que propone es, de las tantas cosas que propuso y llevó a cabo, propone en mayo, más o menos sobre mediados de mayo, el de un proyecto al Consejo Superior para convocar una conferencia de rectores. Lo que me parece importante destacar de este proyecto, que se vota enseguida y se le da viabilidad, es que la propuesta de él refería a convocar a los rectores y presidentes, en el caso de La Plata, que sabemos que tiene presidencia y no rectorado, convocar a las universidades de Córdoba, de Tucumán, del litoral, de Cuyo, y la de La Plata, para en conjunto poder trabajar y abordar una agenda universitaria de carácter federal. O sea, claramente, aquí ya vemos que el federalismo tan invocado en la discursiva del momento, en este caso se toma como una materia a trabajar en esta tensión institucional que había a nivel nacional. El proyecto no solamente es votado sin mayor problema, sino que es importante, que ya me parece importante porque después, cuando haga las conclusiones, voy a trabajar el nivel de las dimensiones que le encuentro al federalismo que propone esta conferencia. Uno de los consejeros, que era el decano en ese momento de lo que hoy sería la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Blanco propone que además de convocar a los rectores y el presidente de La Plata, se convoque o por lo menos se invite a participar, a presentar mociones a los decanos de las distintas unidades académicas al interior de cada una de esas universidades nacionales. Esto se lleva a cabo, se invita a las autoridades, a las distintas autoridades, decanos, subsecretarios, secretarios, a que vayan presentando cuál era la agenda que querían que conformara la base del orden del día en esta conferencia. Y el expediente, yo obviamente esto lo trabajé con expediente, o sea, con archivo de la Universidad de Buenos Aires, estos son más de 20 legajos trabajados, por eso no se asusten, nada más que voy a hacer una síntesis aquí como para dar la idea que había de federalismo en la Universidad de Buenos Aires y las nacionales, que esto es lo que es importante, o sea, sin perjuicio que la Universidad de Buenos Aires puede a veces entenderse como que está en la cabeza de la educación universitaria. Lo cierto es que en la gestión de Rivarola la horizontalidad es absoluta, o sea, todas las universidades nacionales y públicas son llamadas a trabajar en conjunto, se arma un gran equipo de federalismo universitario. Y en este contexto, las principales mociones en las que convergen las distintas propuestas tienen una línea que hace a lo que es el trabajo de buscar una identidad latinoamericana, una identidad de América, de una América latina, en ese momento se hablaba, buscar todos los componentes que puedan hermanar y puedan unir, o sea, que al federalismo, al interior del Estado, nos vamos a encontrar con una gran propuesta de unión entre los distintos estados de la región, algo que realmente no fue original, si se quiere, ya había antecedentes, pero sí es de avanzada y de hecho llega a nuestros días. La otra propuesta que es coincidente con todos los rectores y el presidente de La Plata, lleva a empezar a trabajar en un rol social de la universidad, que la universidad sea un agente visible, el retorno constitucional y el cumplimiento de los principios federales que asisten a la constitución nacional. Este es otro elemento que me parece muy significativo, en cada uno de los legajos surge, tanto por la Universidad de Cuyo, el litoral, Tucumán, La Plata, Córdoba, surge esta necesidad de catapultar a la universidad como agente social. Otro elemento muy significativo para este trabajo de federalismo integrado, educacional, tiene que ver con la apuesta hacia lo que es ciencia y tecnología, diríamos hoy, que es un crecimiento mayor, una profundización en lo que refiere a la formación universitaria en investigación. O sea, se busca que la investigación, de hecho se fundamenta, que van a ser realmente las bases que permitan la ampliación de sus horizontes y el fortalecimiento de las casas de altos estudios, poder trabajar en ideas originales, y en eso una apuesta a las dedicaciones con exclusividad, a las becas, a la promoción, apenas ingresa el estudiante, el estudiante, en prepararlos no tanto para algo científico, profesional o técnico, sino prepararlos para lo científico intelectual, para todo el trabajo de los juristas en el caso del derecho, y así en todas las universidades, en todas las universidades académicas, porque está la presentación de ingeniería, la de económica, la de filosofía, es bastante interesante todo el acopio que se va haciendo por anillos de intereses. Otro tema que emerge con un grado de necesidad absoluta, refiere a lo que es la conformación de la autonomía económica de la universidad nacional a nivel de país, que puedan obtener recursos y generación de recursos económicos propios para lograr que esa autonomía universitaria sea realmente en toda su plenitud. Más o menos estos son los principales ejes, al interior de cada uno de estos ejes son listas interminables de propuestas, pero me interesaba trabajar estos ejes como para ver que todo esto que se propuso conforma el orden del día entre el 26 y el 31 de julio de 1945, se lleva a cabo esta conferencia de rectores y logra establecerse como criterio general la necesidad, no de una reducción a unidad, no de una simplificación, sino una unión intelectual donde la propuesta era que si un alumno ingresaba en la Universidad de Tucumán, imaginemos en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto?, de Ciencias Jurídicas, y luego se trasladaba a la de Córdoba, pudiera tener continuidad de sus estudios porque los nodos, lo que hoy llamamos los núcleos prioritarios, los nodos temáticos se mantenían. O sea, cubrir, por un lado, las identidades locales, preservarlas, pero en otro lado, establecer acuerdos temáticos que permitieran una formación pareja y que no hubiera esos déficits donde, si uno iba a la de Tucumán, estudiaba menos que el que iba a la de Córdoba o más que el que iba a la Plata, o sea, empezar a establecer un equilibrio y esto de compartir las temáticas principales a nivel de país, en una idea de una universidad con claro corte social. Así entonces, cuando se concluye esta conferencia, se da una serie de recomendaciones por un lado, de declaraciones por otro, y se hacen compromisos. Lo que es importante de remarcar es el compromiso que hace esta conferencia, refiere principalmente a trabajar en una unidad federal, o sea, todo el país, universitariamente hablando, trabajar ya para buscar alguna forma de saneamiento institucional con lo que pasaba en el gobierno nacional. O sea, que lo que se catapulta es un perfil de una universidad federal social, donde lo que dicen en una imagen que me parece muy reveladora, dice, tenemos que tratar de terminar con que las universidades nacionales son micro islas de salud institucional, y que esa salud irradie y sea lo que restituya la institucionalidad nacional y del gobierno principalmente. Entonces, ¿cuál es el hincapié? Se sostiene que si hay federalismo en la universidad y en la educación superior, tiene que traducirse en una voz que se emita a través del sufragio, a través de los comicios, y consiguientemente se restituye el valor democrático que la Constitución está poniendo cuando habla de ese Estado federal argentino. Me parece entonces, como para ir concluyendo, yo les dije que iba a ser más o menos unos 15 minutos, me parece que esta conferencia de rectores que se da a mediados de 1945, es obviamente que se había hecho una agenda para convocarse al año siguiente, para abrirse no solamente hacia el año 46 una segunda conferencia, sino poder expandirse en cooperación internacional y abrirse una conferencia interamericana. Todo esto queda tronchado por toda la movilidad política que existió en el país, y que además la Universidad de Buenos Aires tiene una intervención, ¿no es cierto? Entonces queda tronchado el futuro, pero lo que no queda tronchado es la propuesta de ratificar la necesidad de un federalismo a partir de la educación universitaria pública y nacional. Entonces esto, si quieren después, lo podemos trabajar como para ampliar o interactuar, pero me parece que es un buen caso de traer un episodio histórico de un ámbito que a veces la educación se la tiene como un escenario donde se da por evidente el federalismo, y este es un caso muy claro donde lo que la Universidad de Buenos Aires buscó no fue preponderar sobre todas las demás universidades nacionales, sino por el contrario generar un acuerdo federal universitario que permitiera un saneamiento institucional a nivel de gestión gubernamental. Hasta aquí entonces, doctor Gil y Cantilo, le agradezco y les agradezco a todos la atención. Al contrario, doctora, estamos muy agradecidos nosotros porque es muy interesante el enfoque y cómo usted nos ha ilustrado sobre esa famosa conferencia de los rectores que hiciera el doctor Horacio Carlos Rivarola en 1945. Y esa idea de federalismo como agente social, ¿no es cierto? Y la importancia de todas las universidades nacionales que existían en esa época. Realmente hoy, cuando hay muchísimas otras cantidades de universidades nacionales, yo creo que en cierta forma esa idea, esa semilla de Rivarola en 1945, realmente ha sido, ya hoy es una realidad. Así que le agradecemos profundamente su exposición. Y bueno, le solicitamos ahora al doctor Darío Galacino que sea el siguiente expositor. Bueno, muchas gracias, un gusto doctor, nuevamente. Mi felicitación a la doctora por tan buena exposición sobre el tema. Saludos a todos los presentes. Saludo especial a la doctora Andrea Pantano y al doctor David Algan, que están aquí en la sala. Bueno, básicamente yo pienso abordar el tema del federalismo desde una mirada sistémica, acudir un poco a la importancia de la historia, a la evolución del federalismo, y obviamente conceptualizarlo, como muy bien lo hizo la doctora Verónica Descano Galardi hace un momento, que coincido totalmente, en cuanto al federalismo es una forma de Estado, que realmente tiende a ver cómo se distribuye en el espacio, el poder, que incide a la vez sobre la población dentro del territorio. Pero también tener en cuenta que la historia es muy importante en la evolución del federalismo, dado que desde mi punto de vista, y en mi opinión, el federalismo en la Argentina se empieza a gestar, empieza a existir la génesis del federalismo desde el propio periodo colonial. Es decir, nosotros tenemos un amplio periodo colonial que va entre el año aproximadamente 1516, que llega Pedro de Mendoza, hasta finalizado el Virgenato de Río de la Plata en el año 1810, pero la realidad es que en ese contexto, de ese amplio territorio que era aquí todo el Virgenato de Río de la Plata, se empieza a gestar ciertos liderazgos que empiezan a ser potencialmente los futuros líderes que van a ser los que van a llevar a cabo la idea federal en nuestro territorio. Entonces, el federalismo comunal, de que nos hablaba el distinguido constitucionalista González Calderón, se empieza a generar ya desde el tiempo de la colonia, cuando los españoles empiezan a establecer los primeros focos poblacionales en este país. Porque una vez que ellos pierden la cohesión del dominio y del monopolio del ejercicio de las fuerzas físicas legítimas sobre el territorio, empiezan a aparecer liderazgos que tienen que dar solución a los problemas, a los distintos inconvenientes que se generaban en aquel entonces. Ya una vez producida la revolución de mayo en adelante, obviamente, nosotros vamos a tener distintas versiones del federalismo argentino, es decir, vamos a pasar de las ligas y la confederación, como bien lo señalaba hace un rato Verónica, a lo que hoy en día entendemos después del año 1853 en adelante, es el verdadero federalismo constitucional, como lo llamo yo. Yo creo que hoy la Argentina ha evolucionado a nivel federal, como lo han hecho la mayoría de los países occidentes, y hoy ya no tenemos una federación simple o una confederación, sino que producto de esa evolución llegamos a un federalismo de tipo constitucional. Entonces el federalismo, que es básicamente el federalismo lo que propone a nivel institucional, es una distribución espacial del poder en su incidencia sobre el territorio, que puede ser, como lo diría el maestro Norberto Góvlio en su diccionario político, puede ser en sentido horizontal, a través de distintas divisiones del poder, ¿no es cierto?, republicano, básicamente legislativo, ejecutivo y judicial, como lo conocemos en la actualidad, pero también reconoce distintos niveles de gobierno en nivel vertical, es decir, nosotros tenemos, a partir de la última reforma del año 1994, básicamente un diálogo que se genera entre nación, provincia y municipios en nuestro país, es decir, desde lo institucional, el federalismo conjuga esos dos aspectos, el aspecto horizontal y el aspecto vertical. Y por otro lado, obvio, nos daba una idea también que me parece que es muy importante destacar, que decía algo así como que en un sentido más distante o más oscuro, el federalismo también refleja un panorama global y social en algún punto. Y esto lo tomé de alguna medida, porque la verdad que en este país vamos a tener que definir si realmente queremos ser federales o no, y ya vamos a ver a lo que me estoy refiriendo con esto, ¿no es cierto?, si el federalismo es una asignatura pendiente, o si realmente vamos a terminar virando y vamos a hacerse un país verdaderamente federal, porque realmente en nuestro país existen demasiadas asignaturas pendientes en este sentido. El federalismo va muy bien con la democracia, porque si hay algo que propone el federalismo, la mayor distribución justamente de poder, la mayor participación, la mayor coordinación, y la democracia también, que es el autogobierno del pueblo, en definitiva, casualmente el federalismo lo que está proponiendo justamente a nivel espacial como forma de Estado, se lleva muy bien, sin ningún lugar a dudas, con una muy buena democracia, ¿no?, que, como decían algunos autores norteamericanos, hablan de poliartías, hablan de democracias, con ese al final, porque evidentemente no todas las democracias son iguales. Hay democracias de una mayor calidad institucional, y hay democracias como la nuestra, que lamentablemente está haciendo bastante ruido últimamente, por cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad. Desde lo cultural, bueno, el federalismo y social, obviamente, viene a lo largo de una amplia reivindicación. Existe a lo largo de la historia argentina, digamos, una cuestión cultural que nos identifica a todos los argentinos, acá a muchos de los que están presentes les gusta, en particular, como aspecto social y cultural del federalismo, que es la aparición del gaucho en nuestra historia, ¿no? Esto ya del aspecto social, me estoy refiriendo. Obviamente, el gaucho que es producto de una hibridación fecunda, producto de ciertos desertores de la marinería que se internalizan dentro del territorio de aquel reinato o aquella gobernación del río de la Plata a la que hacíamos referencia en un comienzo. Y bueno, realmente nosotros, a través de este tipo social, con una cultura diferenciada, vamos a tener su máxima expresión en cuanto a lo que es, digamos, la revelación contra el accionar por ahí del aparato represivo, coctativo, etcétera, del Estado, con aquella invocación que hace nada más ni nada menos José Hernández, que es nuestro libro de cabecera a nivel nacional, por el cual nos conocen, por otra parte, conocen a los gauchos de todo el mundo, ¿no? Que es el Martín Fierro. José Hernández, obviamente, es el autor fundamental, que saca la zona de campaña a relucir, que saca aquellas penurias de que aquel aparato represivo, coercitivo del Estado, de alguna manera, limitaba el accionar y desconocía la otra mirada de la Argentina, sería en aquel entonces, si vamos a ir al caso, como lo quisiéramos ver de un punto de vista actual, y provoca toda una reivindicación, ¿no? La vida de José Hernández, la verdad, merecería un capítulo aparte, es muy amplia, sí se inspira claramente en los gauchos de la provincia de Buenos Aires, dado que él nació y se crió justamente en estos lugares, pero también tiene una fuerte inspiración con la provincia de Entre Ríos, en la que yo soy oriundo, porque él vivió 13 años en la provincia de Entre Ríos, él conoció, como participó en, entre otros procesos, en la batalla de Cepeda, junto con las tropas de Justo José de Urquiza, participó también en la batalla de Pavón, y posteriormente participó en la revolución jordanista también, bueno, él conocía muy bien al gaucho entrerriano, por sobre todas las cosas, porque él había convivido con él, y de hecho, él vivió en la ciudad de Paraná, como decía, se cayó en la ciudad de Paraná, tuvo sus tres primeros hijos en la ciudad de Paraná, acudía al mercado central de Paraná asiduamente, porque allí salían todas las anécdotas que él tomaba también para incorporar parte de su obra, y tenía un apodo, porque en Entre Ríos se ponen muchos apodos, el apodo de José Hernández, en Entre Ríos era Matraca, ¿por qué? Por su elevado tono de voz, ese era el apodo que tenía en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la ciudad de Paraná, donde se domicilió en la calle España 212, para dar un poco más de datos al respecto. Pero bueno, evidentemente el martinifiar los excesos es un canto a la identidad argentina, al reconocimiento del otro, al saber que nuestro país no termina acá en la General Paz, sino que hay que integrar distintos factores. Del gaucho podríamos hablar como tipo social, con una cultura claramente identificada, podríamos hablar muchísimo, tendría que ser una charla especial realmente, para entender todo el proceso de cómo esta cultura, y cómo los códigos de representación de esta cultura se han trasladado a través del tiempo. Los gauchos siguen presentes en la identidad argentina, obviamente, porque de alguna manera, algunos dicen, no, el gaucho se terminó el día que apareció el alambrado, allá por 1845. Esto no es así, porque una cultura siempre va a prevalecer, los códigos de significación van a prevalecer en la medida que existan aquellos que la reivindiquen. Y hoy está lleno de reivindicaciones en nuestro país, de distintos centros tradicionalistas, distintos grupos que reivindican permanentemente la figura del gaucho. Y en definitiva, también en países, Alemania, en países de Europa, nos conocen perfectamente como el país de los gauchos, justamente. Los argentinos dicen, ese es el país de los gauchos, justamente por el relieve que recobró la figura del gaucho, no solamente por todo lo que hizo a través de la historia argentina, en haber sido un férreo defensor y participante activo de la independencia de nuestro país, por otra parte, formando las tropas en las caballerías de allá de Martín Miguel de Güemes, etcétera, no cierto, cuántos verdaderos referentes independentistas argentinos llevaron a los gauchos entre sus filas. Realmente es algo que, ninguna duda que el sentimiento federal tiene que aflorar en nuestro país en algún momento. No hay que caer en errores, decía el mismo Alberti, en sus bases y puntos de partida para la organización de la Confederación Argentina, cuando se dice federales son los del campo y unitarios son los de la ciudad. Alberti claramente en sus bases dice que existían unitarios en el campo y existían federales en las ciudades, así que hay que caer, terminar con esas payasadas y pavadas de dicotomías que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que hay que reivindicar es el verdadero sentimiento federal. Es decir, en este país vamos a tener que convencernos que el país no termina en la General Paz, que hay que integrar a las unidades políticas que son las provincias, en un verdadero federalismo que yo ya voy a decir en la conclusión de qué se trata la propuesta, en definitiva, pero la idea sería lograr que esas provincias se integren más y sean más proactivas y constructivas en el federalismo argentino. Y una de las maneras de hacerlo es, como bien dijo Verónica, es a través de la educación, no hay ninguna duda. Si no educamos mejor al soberano, no vamos a tener gobernantes nunca que estén a la altura de los acontecimientos. Entonces, la cultura gaucha ha tenido muchas proyecciones. A modo de conclusión, para no, porque quedan algunos minutos, ya creo que llevo 10 minutos de exposición, voy a ir diciendo cuáles serían las conclusiones más importantes que podemos sacar de este tema. Para mi modo de ver, el federalismo de la Argentina tiene que ir definitivamente hacia un federalismo descentralizado. Así el país no va a evolucionar nunca, como está en la actualidad. Si vamos a estar siempre discutiendo los recursos del puerto y la aduana del capital federal y Buenos Aires, y no miramos el resto del territorio, va a ser medio difícil. Pero también, con ser descentralizado, solo no alcanzamos nada con un federalismo descentralizado. Es decir, mirar un federalismo concentrado a un federalismo descentralizado. Eso no es trasladar la capital ni nada por el estilo. Ni es que un presidente, un mandatario de turno, tome un avión, enumere 15 ciudades y vaya cada una diciendo, esto es federalismo. El federalismo es otra cosa. El federalismo es el compromiso con la participación, con el trabajo, con el crecimiento. Un montón de cosas más que no tienen nada que ver con ir uno a un lugar a decir, esto es federalismo. Por eso yo propongo también un federalismo de tipo ascendente. Un federalismo constitucional, perfectamente constituido en nuestro país, como está en la actualidad, me parece fenómeno. Tendré mi punto de vista disidente con la reforma del año 94 de la Constitución Argentina cuando dio un rango especial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a nivel de considerarlo quizá, digamos, en algún punto una provincia más, porque yo creo que hay que descentralizar más y no hay que concentrar tanto, pero eso sería una cuestión menor llegado al momento, porque en definitiva se puede generar el federalismo perfectamente así y todo de otra manera. Y sobre todo un federalismo de tipo ascendente. ¿Ascendente por qué? Porque en definitiva no es gobernar, no es gobernar, es poblar ya. Si no hay que educar para gobernar. Es decir, ¿qué quiero decir con federalismo ascendente? No podemos seguir con la ociosidad que existe en un montón de confines de nuestro territorio, donde siempre se está esperando que un gobernante del turno venga a tirar el tomidaca, básicamente, y generar lo que es de alguna manera, por así decirlo, clientelismo político. Vamos a tener que terminar con la dádiva como mecanismo. No va más, no va más, la gente ya lo tolera más en este país. Así que bueno, vamos a tener que ir entonces terminando hacia un neofederalismo, evidentemente en la Argentina. Vamos a tener que tomar los ejemplos de la historia, como decía Aristóbulo del Valle, la historia de la ciencia, y Sorraquín Becú sobre todo, ¿no? Aristóbulo del Valle decía que no podemos prescindir de la historia por un lado, y Sorraquín Becú decía la historia de la ciencia que refleja la personalidad de una nación. Es decir, vamos a tener que tomar todas las enseñanzas de nuestro pasado para construir un federalismo mejor, un federalismo que yo lo llamaría en este caso un neofederalismo, un federalismo de acuerdos, un federalismo de concentración, un federalismo, neofederalismo de participación, y por sobre todas las cosas de una sociedad que yo creo que la Argentina está comprometida con el trabajo, por sobre todas las cosas, pero que tenemos que fomentar ese derecho social de una vez tiene que basarse en el trabajo, nada más, no hay otro secreto. Es decir, no podemos seguir generando la ayuda del Tomidaca, situaciones que lo siguen dejando en un letargo. O sea, ese sería mi punto de vista, esa sería mi propuesta. En definitiva, yo creo que tenemos que ir a un sistema federal, tenemos que integrar el federalismo. No alcanza que nosotros digamos algo desde acá nada más, sino que el federalismo se va a tener que ir uniendo en un verdadero sistema. Tiene que crecer en lo económico, no es dar dinero y nada más, tiene que crecer en lo cultural, llevar la educación a los confines de otro territorio, que ahí se pueda fomentar un mayor nivel de educación hacia nuestra sociedad, porque la verdad que está ausente eso también. Desde el punto de vista político no es ir a algún punto y dar una solución y crear cuatro ciudades donde voy bajo un helicóptero de la solución, sino empezar a crear desde ese lugar verdadero federalismo. Y desde un punto de vista social yo también creo que tenemos que comprometernos mucho más todavía por esta causa. Varias asignaturas pendientes. Pero bueno, esa es mi posición para esta charla, por los minutos que habíamos pactado. Esa es mi visión y podemos después conversar con preguntas y respuestas e interacción con todos los participantes. Desde ya, muchas gracias. Lo felicitamos, doctor Garagino. Muy interesante su exposición. Nos ha hecho recordar a esa figura señera que es José Hernández. Realmente, usted como entrerdeano, no debemos olvidar que José Hernández, él deja Buenos Aires y realmente se va a Paraná, capital de la Confederación Argentina. Es decir, José Hernández representa el federalismo después de Casero, ¿no es cierto? Esa nueva generación federal. Realmente muy interesante sus conclusiones, sobre todo la idea de la importancia de la educación y el trabajo, con lo cual coincide con la doctora Lascano Galeares, realmente la importancia del tema educativo, ¿no es cierto? En estos momentos tan difíciles donde nos tenemos que manejar en todos los aspectos educativos, así vía Zoom, porque están los problemas de la educación presencial, ¿no es cierto? Realmente, yo creo que esto es uno de los temas más importantes que debemos tener presentes en el futuro. Y además, el recuerdo del gaucho, de la importancia de esa figura como Martín Miguel de Güemes, es decir, ese federalismo realmente que no tenemos que declamarlo, sino realmente sentirlo y que sea algo efectivo. Es decir, el federalismo en la Argentina, se habla mucho de federalismo, pero desgraciadamente todavía no es una realidad, como usted bien señala. De modo que le agradecemos profundamente su exposición, ¿no es cierto? No sé, Verónica, qué opinás de lo que nos ha hablado el doctor Garacino. Sí, bueno, yo obviamente enrolo sobre lo mismo. Tal vez no tengo una posición tan beligerante, pero hay algo que es una realidad. Yo creo que hoy por hoy, máximo con esta situación sanitaria que ha puesto en la mesa de nuestra realidad cotidiana un montón de temas que tal vez en la antigua normalidad estaban más dispusos y en este momento están muy radicalizados. O sea, el federalismo hoy es un desafío más que una práctica, porque insisto, la discursiva está a la orden del día, pero hoy tenemos que vivir federalmente y ese tenemos que vivir federalmente está costando mucho. Está costando mucho porque está atravesado por otro tipo de variables muchísimo más complejas todavía. Y entonces, bueno, a ver, tal vez en estos espacios que son académico-intelectuales lo que podemos reflexionar. Después esto que propone Darío en, bueno, yo salgo a la calle y que me encuentro ahí es más complejo, ¿no? A veces cuando planteamos el tema desde la educación, y aún cuando estamos a favor de la educación pública, pero también se hace difícil en estos contextos de tanta anomalía un tema tan estructural, ¿no? Esto sí me gustaría después que trabajáramos en el debate. O sea, a mí me encantan las posiciones de Darío, yo obviamente escribo, pero creo que estamos con una complejidad muy, muy de fondo, muy de fondo, porque a la complejidad que ya teníamos como normalidad, que vivíamos complejamente, se le ha sumado una situación de excepción personal, emocional y social, que aflora un montón de cuentas pendientes. O sea, creo que acá estamos con cuentas pendientes, y que lo cruza lo ideológico. Es indefectible no terminar entendiendo esto desde el gran entrecruzamiento ideológico que comporta el federalismo, ¿no es cierto? A la luz de qué mirada hablamos de federalismo. Entonces también preguntarnos, esto es algo que lo dejo, ¿no? Como para después trabajar. Cuando hablamos de federalismo, ¿estaríamos todos entendiendo lo mismo por federalismo? Es algo que creo que tenemos que trabajarlo, ¿no? Lo dejo así como abierto, porque ya lo veo a Sandro ahí ubicado, ya lo tenemos ahí mirando para todos lados, así que no le voy a sacar tiempo, después hacemos el debate si quieren. Bueno, vamos a oír entonces la exposición del doctor Sandro Olaza Pallero, que es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él es profesor junto de Historia del Derecho en la Facultad de la Universidad Nacional de Buenos Aires y profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. De modo que, bueno, aprovechamos para darle la palabra a Sandro y que nos ilustre un poco sobre este tema del federalismo. Muchísimas gracias Alberto. Bueno, voy a pasar un power, quería compartir la pantalla. A ver. Ya está habilitado, doctor. Ah, a ver. Javier. Muchas gracias. A ver. ¿Se ve la imagen? Sí, ahí, ahora se ve, sí. Ah, está. Gracias. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la época de Rosas en los apuntes históricos de Miguel Estélez Agui. Miguel Estélez Agui, bueno, ya que está presente acá la querida Verónica Lescano Darío, yo le he trabajado en un artículo que publicamos en un libro de Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, publicado por el doctor Julio Ortiz, ¿te acordás, Verón? Hace unos años, ¿no? Miguel Estélez Agui es un personaje un poquito olvidado, ¿no?, de la historia argentina, ¿no?, en los últimos tiempos. No, no se lo menciona mucho, ¿no?, pero fue un abogado que vio la época de Rosas, incluso nosotros lo conocemos por ser el autor de un código de procedimiento civil en esa época y que justamente estaba dedicado a Rosas en 1850, ¿no? Lo que vemos acá en la foto es el daguerrotipo o foto más antigua del Cabildo de Buenos Aires, justamente de 1850, ¿no? Y con esto quiero ilustrar esta charla y les voy a decir después por qué, ¿no?, el Cabildo. Están presentes estos avatares de la historia argentina. Entonces, bueno, esta es la portada de los apuntes históricos Recuerdos para mis hijos al correr de la pluma que hizo Miguel Estélez Agui, año después, ¿no?, antes de morir, y que fueron publicados en 1980 por la Academia Nacional de la Historia. Es una fuente muy importante para comprender la época de Rosas, ¿no? A mí me gusta personalmente trabajar con fuentes directas, ¿no? Tanto documentos, fuentes testimoniales, jurisprudencia, ¿no? Miguel Estélez Agui, que vivió entre 1814 y 1892, fue un hombre, un jurista notable, un catedrático, inclusive, bueno, fue profesor de Derecho Penal también, ¿no? Hijo del español Prudencio Esteves, que es un comerciante, ¿no? Y su madre, Juana Seguí, de una familia principal de Buenos Aires. En 1817 murió su padre. Después, bueno, ofrecieron sus hermanas y quedó a cargo él de su tío Francisco Seguí. Nosotros conocemos a Francisco Seguí por haber redactado unas memorias que fueron publicadas en la famosa Biblioteca de Mayo en 1960, que son muy interesantes porque abarca también la época de la Independencia, ¿no? La memoria de Francisco Seguí. Bueno, Miguel Esteves Agui se recibió de abogado en 1837, cuando presenta la tesis doctoral, pero acá tenemos que aclarar que hacer la tesis doctoral no te habilitaba a ser abogado. Por lo tanto, tuvo que cursar tres años más en la Academia Teórico-Practica de Jurisprudencia, donde se recibe en 1840, ¿no? Hoy en día yo veo que los alumnos se enojan por estar todo un año con el práctico, ¿te imaginas, no? En esa época hacer tres años de práctico. Entonces, Seguí comenzó a escribir sus memorias en la década de 1870. Fue amigo y compañero de Carlos Tejedor, Eduardo Severo, Mariano Zarretea, Enrique Lafuente, todos ellos miembros compícuos de la famosa generación del 37, que hemos tanto hablado, Verónica, en nuestro proyecto de investigación, Darío también, en nuestras clases de la Facultad de Derecho. Fue titular de la Cátedra de Derecho Criminal y Mercantil, como estaban unidas ambas materias en una en esa época, en 1864, y fue vicerector interino de la Universidad de Buenos Aires entre 1871 y 1872. Justamente ahí le toca lidiar con un hecho que hemos visto como el antecedente más importante de la reforma de 1918, que fue el movimiento del 13 de diciembre de 1871, que estalló como consecuencia del suicidio del alumno Roberto Sánchez. Y en esa época, bueno, era vicerector, el doctor Estérez Agui, tuvo que renunciar por esa movida que se da a los estudiantes, entre ellos, bueno, el joven Estanilado Ceballos, el joven José María Ramos Mejía, ¿no? Todos los estudiantes de Derecho de Medicina que se enojan porque este alumno es bochado por ese tribunal que compran los profesores, ¿no? Y esto ocasionó la renuncia del doctor Estérez Agui. Ahora bien, el mismo Estérez Agui dijo que en 1829 dio examen en la universidad, nada más que de latín, que eran los estudios preparatorios previos para ingresar a la Universidad de Buenos Aires. Y él dice que en esa época, entre los profesores de dibujo y de música, lo tuvo a Virgilio Arracaglio. Virgilio Arracaglio era un emigrado, al igual que don Pablo Cachaniga, que eran los liberales italianos, los carbonarios. Correligionario de Silvio Pellico, que vemos acá en imagen, ¿no? Al igual que el famoso Giuseppe o José Massini, que eran los carbonarios liberales. Un famoso carbonario liberal fue Pedro D'Angelis. Entonces, nos dice Estérez Agui, hubiera con gusto seguido la pintura, si al fin los estudios serios no lo hubiesen estorbado. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa época nuestro país recibía pedagogos o docentes de otros países, como el caso italiano, que esto es muy interesante. Es decir, esto demuestra el intercambio intelectual que hubo desde los comienzos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, después nos dice Estérez Agui que como todo joven, qué romántico esto, le empezó a gustar la guitarra, como instrumento musical. Después, bueno, le gustan los callos criollos. En cuanto a la música, llegué a poder dominar en mucha parte el ingrato instrumento. Haber sido cualquier otro, habría podido decir que era capaz de algo. Hasta el año 1840 fue un resto de recuerdo, ¿no? Nosotros sabemos que el año 1840 fue un año terrible, ¿no? Para la historia argentina. Fue un año crítico para Rosas, recordemos, ¿no? A ver, 1838-1840 fueron las épocas más difíciles para Rosas. Atacados por los franceses, atacados por la Valle, la Revolución de los Libres del Sur, los estancieros del Sur, ¿no? También la oposición de los unitarios, los federales antirrocistas y los miembros de la Regenación 37 que pasan en la clandestinidad contra Rosas, ¿no? Entonces, bueno, el mismo Estérez Agui reconoce que el año 1840 fue un año de funesto recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? No hacía más que atender a mis estudios, dice. Retraerme de contactos y relaciones. Y encerrado en mi casa lo pasaba en silencio, con mis plantas, claro. Porque él dice que la mazorca, o la sociedad popular restauradora, empieza a perseguir a los emigrados, ¿no? Y a la gente que acá en Buenos Aires opina contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Ahora, nosotros sabemos que él era antirrocista. Pero antes le dije, al comienzo de esta charla, que él hizo un código de procedimiento dedicado al restaurador, en 1850. Esto como para que tengan en cuenta. Bueno, como ilustración elegí esta vieja casa de Buenos Aires, de esa época pintada por Carlos Pellegrini, ¿no? Hermosa pintura. No sé si está tu mamá, Vero, ¿no? Que ella es tan admirada de estas pinturas, ¿no? De Pellegrini, ¿no? Son hermosas, la verdad. Y que ella tanto sabe la doctora Alba, ¿no? Del arte. Entonces, bueno, me dice ustedes ahí, ¿no? Que entonces decidido, y con el engaño que palpaba, me dediqué al estudio del derecho, ¿no? Y con ánimo de continuar la carrera, él obtuvo el apoyo de su tío. Bueno, acá en la foto vemos una imagen del año 30 de la Universidad de Buenos Aires, que es la misma prácticamente donde él estudió, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico. Nos dice ustedes ahí que en esa época, en la época de Rosa, los estudios eran muy reducidos. Vos tenías derecho civil, derecho de gente, y derecho canónico. Ese era el plan estricto de estudios. Él hace una crítica al plan de estudios vigente en esa época. Y este plan lo había hecho el doctor Valentín Gómez, que era un cura de ideología unitaria, que al final se tiene que exiliar, ¿no? Cuando Rosas llega al segundo gobierno. Ojo, tenemos que aclarar, el clero está dividido. Hay clero que es federal y clero que es unitario. Por ejemplo, en el clero federal tenemos al doctor José León Banegas, que va a ser profesor de derecho canónico, hasta después de la caída de Rosas. Después, algo que va a decir las memorias, si ustedes saben, es que en el ánimo de todos está la idea de que el asesinato de Quiroga había sido de autoría intelectual de don Juan Manuel de Rosas. Según ustedes sabían. Y él pone los fundamentos. Bueno, Rosas sostenía y decía que aún no estaba el país en situación de ser constituido. Al decir, ustedes, bueno, se acuerdan que Quiroga constantemente le pedía a Rosas que diera la constitución a nuestro país. Y que esto ha sido estudiado, bueno, incluso por Arturo Sampay en este libro, que es Las Ideas Políticas de Rosas. Un libro muy bueno. Acá está nuestro querido maestro Jorge Francisco Cholvis, discípulo directo del doctor Arturo Sampay. Ha sido estudiado por nuestro querido Alberto González Arzac también. Bueno, y por el mismo Jorge Cholvis también. Bien, entonces, esto según este de Zaguí, ¿no? Rosas, al estar enojado con Quiroga que le pedía tanto, ¿no? Que le insistía tanto por denizar el país y creía la constitución, lo hubiera mandado a matar, ¿no? Incluso lo trata de hipócrita a Rosas. Bueno, acá tenemos una imagen del asesinato de Facundo Quiroga en Barrancayaco. Después, acá nos dice este de Zaguí que se hizo todo un aparato del proceso judicial que se hizo a los asesinos de Quiroga. Y entonces, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque este de Zaguí, dice el argumento que va a decir Marcelo Gamboa, que Marcelo Gamboa fue el abogado de los asesinos de Quiroga, es decir, los Reina Fé, ¿no? Y Santos Pérez. ¿Qué va a decir este de Zaguí? Que Rosas, al tener la suma del poder público, interviene de forma ilegal en la causa judicial. O sea, que la causa judicial se inicia en Córdoba, poco después del asesinato de Quiroga en 1835. ¿Y qué pasa? Rosas hace que la causa venga a Buenos Aires y eso lo considera este de Zaguí ilegal. Pero nosotros vayamos a Tawanzuátegui y su libro que refiere a la formación del Estado Federal Argentino. Libro muy interesante del año 1965. Y que también se refiere a Ricardo Zorraquín Becú, que ha estudiado la causa judicial del asesinato de Quiroga. Rosas tenía esas facultades federales y son los primeros antecedentes de un gobierno federal, claro. Las provincias habían delegado en Rosas la suma del poder público y la causa federal. A ver, Quiroga fue con una función federal, a medida de provincias que estaban en guerra. Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Entonces, este argumento que hizo este de Zaguí lo dijo Marcelo Gamboa cuando defendió a los asesinos de Quiroga. Es más, Gamboa publicó un folleto y Rosas cuando se enteró de la publicación de este folleto en 1836, ¿saben lo que dijo? Se enojó muchísimo. Dijo que es una falta de respeto a él que es el supremo juez de la República de la Confederación Argentina y que la próxima vez que haga algo irrespetuoso lo va a hacer pasear montado en un burro pintado de celeste. Esto era terrible, lo que decía el restaurador. Claro, ¿por qué pintado de celeste? Porque era el color de los unitarios. Le quería decir indirectamente que el doctor Marcelo Gamboa era unitario. Bueno, Marcelo Gamboa, después de defender a los asesinos de Quiroga, se va al exilio. Vuelve después de la caída de Rosas. ¿No? Bueno, después habla mal de Provencio Ortiz de Rosas que vence a los libres del sur, que eran esos estancieros que se habían perjudicado por el bloqueo francés en 1838-1839 y que en vez de defender su patria se unen al extranjero. ¿No es cierto? Bueno, ellos ven su bolsillo. Los libres del sur. Y entonces dicen, bueno, que se produce con ellos inauditos martirios, matanzas y de huellos, ¿no? Es lo que cuenta este desaguí. Repito, en unas memorias escritas años después, en 1870. Bueno, acá puso un colorado del monte, ¿no? Como ilustración. Él va a decir que Castelli, el hijo de Juan José Castelli, que era Pedro Castelli, dice que era el jefe con el siglo de la revolución, fue degollado y su cabeza puesta en un palo en dolores. ¿No? Que ilustra, bueno, un episodio terrible de esa época, que es el de huellos, que también lo hacían los unitarios, ¿eh? Con los federales. Dice que Rosas tenía cortada la cabeza de Salarayán y la puso retobada en un cuero. Y la tenía tirada en el pasadizo de su casa, cerca de sus habitaciones en su escritorio, ¿no? Según este desaguí. Esto nos hace recordar a una costumbre y que hizo, ¿no? Estanero López con la cabeza de Pancho Ramírez. No sé, Darío, vos lo conocés de esto. ¿Te acordás cuando es derrotado Pancho Ramírez? Viste, la quiere defender la vecina, su novia. Entonces las fuerzas de Estanero López lo derrotan, dicen que le hacen cortar la cabeza y donde Estanero López la tienen balsamada en su casa. Bueno, después nos dice este desaguí que hay embargos, prisiones, fusilamientos, huellos cometidos por los sicarios de la mazorca. Todo esto era serio y fúnebre, ¿no? Bueno, acá puse una ilustración de Buenos Aires en 1850 de un pintor inglés que no me acuerdo el nombre, pero muy poco conocida. Dice que toda la gente tenía que pintar de rojo en las casas. Y en el momento que se termina la pintura roja, lo que hacen es hacer polvo rojo de ladrillo molido. Y esa era la pintura. Y nos dice este desaguí, hay de la casa cuyas puertas se dejaran con su envejecido color verde. Ojo, que el color verde se lo tenía por el color unitario también. Colores unitarios eran el blanco, el celeste y el verde. Entonces, trata a Rosas que hacen sucesos atroces como perseguir al pobre y viejo federal Santos Rubio, antiguo servidor de la Guerra Independencia, que se salva después de una paliza que eran los partidarios de Rosas, ¿no? Dice este desaguí. Después dice, Rosas se destraba y lanzaba bandidos como Acuitiño, Parra y el hijo, Bernardino Cabrera, Padín, Alén, Suárez, Moreira, Gaitán, ¿no? Y otros bandidos subalternos. Bueno, de estos personajes que nombra este desaguí, nosotros sabemos los juicios de los mazorqueros entre 1852 y 1853, y que provocó, bueno, la mayor parte de la ejecución de ellos, ¿no? Tenemos una defensa que hizo Marcelino Garte. Bueno, acá ponemos a los afrodescendientes, ¿no? Que eran muy partidarios de Rosas en esa época, y que les llama la atención, ¿no? Y acá reconoce, ustedes aquí, la acción de Rosas por abolir la esclavitud, en una época donde no tenemos constitución. Él dice así, ¿no? Que Rosas liberaba a los negros con el ánimo de incorporar las fuerzas, ¿no? Y él dice que lo declaró a todos sin excepción, en completa libertad e independencia de sus amos, fueran varones o mujeres. Mucho antes de la constitución de 1853. Acá me parece que es objetivo, ¿eh? Y ustedes ahí con Rosas, ¿no? Después, dice ustedes ahí, que una de las causas que influyeron en la extinción de las industrias, que ejercían los hijos del país, fue la leva o arriba general que hizo el déspota de cuántos hombres se había capaces para tomar las armas, ¿no? Y esto incluye a los sanitarios. Pero, ¿qué pasa? Los sanitarios, muchas veces, para escapar del servicio de las armas, con su dinero pagan a uno o dos personeros. O sea, gente de aquellos pagaban para ser reemplazados, ¿no? Acá puse como ilustración un muñeco, que está sacado del Museo de Armas. Darío, que a lo mejor vos lo conoces. Es un soldado urquisista, este. Que yo no me equivoqué, lo puse como federal, ¿viste? Pero más o menos casi lo mismo, ¿viste? Bueno, después, en estas memorias pone las entradas y salidas de la caja de depósitos, donde figuran los embargos que cesían a los sanitarios y enemigos del gobierno, ¿no? Entre ellos, bueno, el metálico del salvaje sanitario Hilario Almeida, de la salvaje Antonia González, y el general de Ustokio Díaz Vélez. Después, bueno, el parte que dio el jefe de policía Bernardo Victorica, con los bienes embargados a los enemigos también, ¿no? Eso es muy interesante también. Ojo, nosotros podemos ver los embargos en los libros de canturaduría que tenemos en el Archivo General de la Nación. Yo lo he visto muy interesante, para saber los embargos que se hacían en esa época. Bueno, eso que vemos ahí es la Casa de Rosas, una de las Casas de Rosas ya demolida, en Bolívar y Alsina, ¿no? Lo último que quedaba fue demolido cuando comenzó Macri a asumir la presidencia, justamente en diciembre, ¿no? Del 2015. Intervino justamente en Instituto Rosas, ¿no? El doctor Geli Cantilo y el doctor Pablo Vázquez. Lo único que quedaba fue el aljibe de Rosas en esa casa, y el gobierno porteño no hizo nada por preservarlo, ¿no? Bueno, acá, un cuadro de esto le va a gustar acá al querido amigo Darío, ¿no? Don Justo José Urquiza, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque este es aquí, relata la llegada de Urquiza a Buenos Aires, ¿no? Los prolegómenos de la Batalla de Caseros. Dice, bueno, primero que Urquiza lo derrota a Uribe en la zona oriental, bueno, perdón, en Uruguay, ¿no? Y después el ejército de Uribe, ¿cómo se agrega al ejército de Urquiza? Ah, esta es otra foto o de arreotipo coloreado de lo que era Buenos Aires, en esa época, justamente cuando llegó Urquiza, ¿no? A Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Urquiza no entra inmediatamente en Buenos Aires después de derrotar a Rosas, ¿no? Sino que está unos días con el campamento afuera, ¿no? Entonces, justo junto con Lesica, ustedes ahí lo van a ver al general Urquiza. Dice que fueron al alojamiento de este, donde recía cuántos querían saludarle. Se cambió alguna que otra palabra y muy luego dijo, estoy notando que parece que todos se estuvieran convirtiendo en unitario, le dijo Urquiza. Y el ejército que ha derribado a Rosas es todo federal. Este es ahí, decía, nadie decía una palabra. Entonces yo dije esta pregunta, ¿y por qué, señor general? Dice que lo mira ser Urquiza, ¿no? Y porque todos los que se presentan aquí vienen sin el cintillo colorado en el sombrero. Dice Urquiza. Aquí tienen ustedes el mío, levantándose y tomando uno de copa alta que está en una silla, que es el que está en la ilustración, ¿no? Ven ustedes, yo no me lo he quitado. Y no sé por qué vienen sin él los ciudadanos. No son los unitarios, es el ejército federal el que ha triunfado. Señor, le repliqué. Es posible, dijo usted de Zaguí. A pedas triunfó el ejército de vuestra excelencia cuando todos instintivamente arrancamos, le dice el cintillo, como signo de humillación a que nos había sometido Rosas, dijo usted de Zaguí. Entonces acá sigue enojado Urquiza y le dice, se equivoca usted. ¿Qué Rosas ni qué puñal? Cuando Rosas estaba domando potros o sembrando trigo en su estancia, ya el cintillo era la divisa de los buenos federales, que de Entre Ríos, como ahora, trataron de asentar la base de la libertad de la República. Ahora, esto me pareció interesante, Alberto, Verónica y Darío, ¿no? Y Jorge. Porque ¿qué hay que decir Urquiza? Que el cintillo punzó, no fue un invento de Rosas, que hubo dos decretos, ¿viste? Por usarlos en forma obligatoria. ¿No? Sino que ya se usaba antes de Rosas, en la época de Artiga, Pancho Ramírez, Tainado López, ¿no? Esto me parece muy interesante. Y que no ha sido muy trabajado esto de la divisa punzó. Hay una publicación de Polo Cruzac, ¿no, Darío? Pero me parece que no ha sido muy, muy trabajado esto de la divisa punzó. Y con esto, bueno, termino acá. Y pasamos al debate, ¿no? Que es lo más interesante de esto. No sé, Alberto. Interesante todo lo que nos has mostrado, las imágenes, lo que nos has contado. Y bueno, te diría que manejes un poco alguna pregunta de alguno de los presentes, alguno que quiera decir alguna aclaración, algunas palabras sobre todo lo que hemos oído. Bueno, aclaremos, ¿no? Yo traté de ser Tato Bore, de sintetizar acá por el tiempo, Vero y Darío, ¿no? Para pasar, bueno, a esto que es lo más enriquecedor, el debate. Sí, no. Bueno, son 18 y 0-2, y creo que a las 18-20 termina, así que tendríamos que apurar un poquito esto, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, bueno, acá aprovechamos la presencia de Jorge, del doctor Carlos Trueba, bueno, el doctor Diego Esprío. ¿Por qué no le decís a Jorge que nos diga unas palabras? A ver, Jorge, tu opinión, Jorge, que mencionó las ideas políticas de Rosas por Arturo Sampaio. A ver. Ahora puedo hablar. Hola. Bueno, muy importante todo lo que he escuchado. Es un desarrollo temático tan amplio, tan enriquecedor, que, bueno, quizás es difícil encontrar la forma de ingresar en alguno de los puntos tratados. Por cierto, el tema del federalismo hace a la conformación de nuestra nación y ya desde los albores, a poco tiempo de la semana de mayo, ya el pensamiento de Artigas y de otros patriotas fueron pregando por esa formación que necesariamente el país precisaba institucionalizar. Artigas era uno de los más conocedores que estaba ya con el tema de esa relación entre el Estado federal y el Estado particular. Tenía claro cuál era el desarrollo de la estructura constitucional republicana representativa y federal que vino desde las colonias del norte. Tal es así de que no es por casualidad que la banda oriental, en lo que fue el territorio del Reynato de Río de la Plata, fue el lugar donde se sanciona la primera constitución. Es decir, provincial. Artigas bregaba por esa relación entre el Estado general y los Estados particulares. Ahí viene el conflicto con Buenos Aires, conocida la situación de la Asamblea del año 13 con sus objetivos de independencia y constitución, el tema de los representantes de la banda oriental, el conflicto entre los puertos naturales que estaban en la banda oriental y en el puerto de Buenos Aires. Bueno, entrar a desarrollar todo esto implica una imposibilidad de tiempo hoy día. Pero sí me parece importante señalar un documento que no se conoce demasiado y que hace a la cuestión del federalismo económico. Y dado la trayectoria histórica que se ha mencionado, lo traigo a colación porque justo lo tengo acá en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires de 1851, 53, 54, en donde está el decreto que Bukiza como director provisorio de la confederación sanciona en el periodo que estaba convocando al acuerdo de San Nicolás y con la presencia de los distintos gobernadores para definir ese proyecto constitucional. Y acá no solo tiene una referencia histórica esta mención, sino que trae a un problema de gran actualidad que no pudo ser resuelto en la asamblea constituyente de 1994 cuando no puede resolver el tema de la comparticipación federal y lo deja sujeto a una ley de acuerdos entre las distintas provincias que nunca pudo ser sancionada. Por eso todavía está vigente la normativa que viene de 1998 y las sucesivas reformas que han tenido. Por ello me parece importante traer a colación el artículo 12 de ese decreto firmado por Burkiza como director de la confederación y se refiere al capítulo de la nacionalización de las aduanas. En ese decreto se nacionalizan las aduanas y se establece que de lo que se ingrese serán distribuidos en el marco de las distintas provincias de acuerdo a sus necesidades en un porcentaje que se establecía expresamente. Bueno, este decreto fue el motivo por el cual yendo hacia San Nicolás el gobernador designado de la provincia de Buenos Aires Vicente Fidel López autor de la letra del himno y demás estaba yendo para San Nicolás de los Arroyos el 11 de septiembre golpe de estado en la provincia de Buenos Aires se separa la provincia de Buenos Aires y un periodo de desunión nacional que ustedes conocen perfectamente bien hasta la batalla Cepeda es la convención ACOC de 1860 de Madrid es decir Jorge perdón que te interrumpa acá vos sabés quien tocó la campana del Cabildo ese 11 de septiembre 1852 por eso puse la foto del Cabildo Miguel Estés aquí el autor de estas memorias ese fue el que tocó la campana convocando a todos los liberales exunitarios porteños a no reconocer al gobierno de la conflación argentina perdón Jorge sí le voy a leer el texto del artículo para que vean que no es una novela esto está en el capítulo primero del decreto que se refiere a las aduanas exteriores y dice el artículo 12 sobre los derechos de importación y exportación afectados por el artículo 1 que los voy a leer artículo 1 por ahora y en cuanto lo permite el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos los productos de las aduanas exteriores de la república quedan afectados a los gastos nacionales sigo con el artículo 12 se tomará un 6% destinado a gastos provinciales y sobre esta cuota cada una de las provincias de la confederación tendrá por ahora un crédito contra el tesoro nacional que se distribuirá el director provisorio en proporción a las necesidades actuales de cada provincia mientras que se establece una más exacta proporción en vista de las razones estadísticas de su consumo bueno acá tenemos la gran cuestión todavía vigente sobre esta esta problemática a resolver del federalismo y de la coparticipación y cómo serán distribuidas las rentas nacionales en el marco de ese federalismo que anhelamos bueno todo esto merecería un tiempo de desarrollo pero no quiero dejar de mencionar la importancia la importancia de la mención de José Hernández que hizo el doctor Garigo García bueno José Hernández fue no solo el gran poeta nacional sino que fue un luchador en donde estuvo una gran presencia en el proceso histórico de nuestro país y nos dejó ese poema ese Martín Fierro donde tiene una calidad ética tan enorme con sus valores sus principios y dado que estamos en el colegio público de abogados esa mención que figura en el poema sobre esa fallada casi metafísica entre Martín Fierro y el hermano menor del Moreno en donde nos hablaba de la justicia del derecho y etc que no puedo desarrollar en este momento pero si quiero señalar que el Papa Francisco cuando era garzobispo de Buenos Aires en el año en la plena crisis del año 2000 y 2001 señaló en una en un documento que él expresó dirigido a las comunidades educativas titulado del Martín Fierro en el siglo 21 la importancia del Martín Fierro y señalaba en una de sus párrafos de esa comunicación de Jorge Bergoglio y Papa Francisco que no es necesario que andemos en gaucho con botas con bombachas con botas y a caballo los valores los principios que transitan por esa obra por ese poema nacional es importante que lo tengamos presentes en nuestro tiempo contemporáneo por ello me ha producido una gran satisfacción escuchar esa mención de José Hernández bueno José Hernández José Hernández fue taquígrafo de la asamblea constituyente de 1860 y bueno él menciona en su trabajo que no solo cabe que tengamos presente el Martín Fierro tiene una sus editoriales en los diarios en el río de la plata sobre todo son de gran importancia y ahí ahí señala en sus trabajos quien en realidad aprendió los temas constitucionales siendo taquígrafo allá en Paraná sobre en Santa Fe sobre esa convención constituyente 1860 bueno no quiero extenderme demasiado porque fue tan rica la expresión de ustedes que si uno se pone a recorrerla no no hay posibilidad de agotarlas en este pleno intervalo ya le agradezco la posibilidad de estar en contacto le agradecemos mucho al doctor Jorge Cholvis por sus palabras sus reflexiones y el Instituto de Historia del Derecho el 15 de octubre y el 22 de octubre a las 17 horas va a realizar unas jornadas sobre el doctor Arturo Sampay y el doctor Carlos Cosio uno de los expositores va a ser el doctor Cholvis así que les avisamos para que se inscriban para esa oportunidad y oportunamente también les vamos a recordar bueno Sandro quedan creo que cinco o seis minutos si hay alguna otra pregunta alguna otra cosa antes de que se termine la el tiempo que nos han concebido si mira yo quería perdón yo quería acordarme digamos de algo que no ha sido rememorado por los historiadores este y la gente de la historia del derecho me parece que en este año el bicentenario del libro de Ricardo Lemene la anarquía del año 20 este hecho interesante de la historia argentina llamado anarquía del año 20 y que en realidad fue una autonomía de las provincias y que Rodolfo Rivarola lo ha trabajado Vero también Darío no sé si ustedes que opinan sobre esto que es muy interesante también no nos hemos acordado del bicentenario del año 20 Darío querés hablar vos que sos el que lo trabajaste día del año de 1820 sí bueno producto después de la batalla de Cepeda de aquel glorioso triunfo de las huestes de Francisco Pancho Ramírez y Estanilau López en aquella oportunidad contra el directorio porteño y de ahí en adelante se genera digamos para algunos historiadores un periodo de anarquía y para otros un periodo de maduración de las provincias que autónomamente empiezan a encontrar su protagonismo como bien dice Sandro ¿no? ahí lo que en realidad no es tanto una anarquía sino es un profundo proceso de maduración política que van a ir encarando las provincias desde lo que será el futuro ¿no? después costará llegar a la constitución tendrán su disidencia obviamente el federalismo habrá distintas miradas no es todo coincidente pero sí claramente ocurre eso entonces es muy bueno lo que está muy viable lo que está señalando mi colega ¿no? Sandro en ese sentido ese es mi punto de vista Sí, yo pienso Sandro que es muy interesante lo que vos has señalado y creo que es un tema que merece que organicemos alguna charla o algo para tratarlo porque realmente el Bicentenario de 1820 es fundamental ¿no? y además como dice Darío es un poco el momento en que aparece el federalismo como tal ¿no es cierto? ahí las provincias empiezan a tomar una importancia muy decisiva ¿no? de modo que coincido que es un tema interesante para analizarlo Sí, no sé yo para agregar justamente que comparto que es un tema totalmente interesante y no sé por qué tan dejado de lado porque justamente hacia las bases de nuestra identidad federal es un tema que a nivel desde el interior mismo no se los ha explotado o sea en estos lugares como tenemos nosotros acá en el instituto creo que es una responsabilidad trabajar un poquito más sobre esta recuperación de memoria de identidad histórica porque si no insisto al no tener raíces las bases federales después por eso tienen tanta ida y vuelta que si tuviéramos más conciencia histórica esto no sucedería o sea yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer un homenaje un encuentro y empezar a trabajar un poquito este tipo de raíces identitarias federales Sandro ya prácticamente termina el tiempo que nos han otorgado porque era hasta las 6 y 20 de modo que creo que tenemos que ir cerrando ya la jornada y agradecer muchísimo a los expositores a los que han venido a participar en esta reunión virtual al doctor Jorge Cholvis que ha tenido esa importante participación también y bueno prontamente estaremos en contacto para continuar a través del Instituto de Historia del Derecho para ir tratando todos estos temas tan interesantes de nuestra historia argentina muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias muy bien todos gracias a todos por participar un gusto bueno amén gracias